¡Niam! ¡Oh! ¡Me muero de hambre! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Comida que es un caramelo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dup, du! ¡Estoy lleno! ¡Ok! ¡Dindu! ¡Ahí estoy! ¡Hola! ¿Otra vez? ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí, verdad? ¡Soy Doggy! ¡Hola Doggy! ¡Norri! ¡Happy! ¡Tag! ¡Rolly! ¡Y Betty! ¡Uy! ¡Vamos a entrar a tu casa! ¡Wow! ¡Sí! ¡Para que podamos estar contigo! ¡Vale! ¡Ok! ¡Pasad! ¡Venga, vemos! ¡Estáte tranquilo, Rolly! ¡Ok! ¿Alguien puede usar? ¡Agua! ¡Madre mía, Happy! ¿Por qué te gusta tanto el agua? ¡Porque siempre dices todos los días agua! ¡Porque me gusta mucho agua! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es mucho mejor! ¡Vamos a subir a jugar! ¡Oh! ¿Estás bien, Taj? ¡Estoy bien! ¡Lemmy! ¡No va a pasar nada! ¡Taj! ¡Tienes razón, Agua! ¡Está muy bien! ¡Tranquilo, Taj! ¡Venga! ¡Vamos a subir arriba! ¡Para jugar la habitación de Lemmy! ¡Sí! ¡Venga, vemos! ¡Ok! ¡Qué divertido! ¡Eses 50 minutos que hemos jugado! ¡Hola, Pausi! ¡O sea, o sea, perdona! ¡Hola, ardillas! ¡Hola, Lemmy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Yo también, gracias! ¡Mañana es el último día del con... ¿Eh? ¿Qué te pasa, Lemmy? ¿Me sientes mal? No, este... No, creo que me voy... ¡Lemmy! ¡No! ¡Lemmy! ¡No, no, no! ¡Lemmy! ¿Me oyes? ¡Lemmy! 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 ¿Me oyes? ¡Lemmy! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Oh! ¡Lemmy! ¡Levántate del suelo, por favor! Creo que no se encuentra muy bien ¡Oh, no! ¿Qué tiene? ¡No sé qué le pasa! ¡Tiene mucha tos! ¡Oh! ¡Lemmy! ¿Me oyes? ¡Oh! ¡Los ojos son X! ¡Mira! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lemmy! ¡No! ¡Mi hermano menor! ¡No te vayas, por favor! ¡Quédate conmigo! ¡Oh! ¡Es una buena idea de biología! ¡Biología! ¡Ardias! ¿Tenéis un autobús de biología? ¡Sí! ¡Lo que tenemos en el club! ¡Ok, ok! ¡Ven ahora! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Ve al coche! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, niños! ¡Aquí ir al coche! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué Lemmy está enfermo? Pero Lemmy se puso muy mal porque tiene mucha tos y luego muerto ¡Oh, no! ¡Lemmy se puso muerto! ¡Sí! ¡Hay que llevar al hospital! ¡Sí! ¡Ese es mi mejor hermano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Pobre mi hermano Tortuguita! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mi Tortuguita! ¡Madre mía! ¡Mi hermanito! ¡Mi Tortuguita! ¡Cinco años! ¡Pobre Lemmy! ¡Nori, ¿sabes alguna cosa? ¡Sí, Iggy! ¡Es que habrá que llevar al hospital para que se sienta mucho mejor! ¡Oh, muy bien! ¡Ok! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Papá, da rápido! ¡No, no, no! ¡No puedo dar tan rápido! ¡Si no me pillo la policía! ¡¿La policía?! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡No llegamos tarde! ¡Oh, tú tranquilo! ¡No llegamos tarde! ¡Vamos muy bien! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! 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 ¡Oye, Iggy! ¿Sabemos que irá alguna cosa? ¿El qué? Sabemos que Lemi se va a poner muy bien, ya verás ¡Oh! ¡Tengo que coger en brazos! ¡Habelo llamado al Dr. Mario! Tranquilo, y le he llamado a Mario para que venga ¡Oh! ¡Gracias, papá! De nada, hijo. Ya me ha llegado al hospital ¡Hola! ¿Lemi? ¿Está bien? No, está muerto ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Lemi! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Lemi! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Lemi! ¡Oh, nada! ¡Cógele a tu hijo! ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Pobre Lemi! ¡Oye, Mario! ¿Qué pasa, Bousy? ¿Sabemos que en Hey Doggy está en Mario Kart del 12 de julio en 2023? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Seguro que va a aparecer Mario Kart Tour en Hey Doggy Tour en la temporada Hey Doggy Que está Norrie, Tag, Happy, Rolly y Betty, también mono de 1036 En Mario Kart Tour ¡Mario Kart Tour! ¡Qué bien! Bueno, ve a pasar rápido, rápido, no tenemos tiempo ¡Hola! ¡Hola, doctor! ¡Es una emergencia! ¿Cuál es la emergencia? ¡Lemi muere! Porque algo le pasó ¿Algo le pasó? ¿Está muerto? Sí Tranquilo, ve a la cama del coche Venga, ve a pasar si quieres ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Qué te pasa, Bowser? Doctor ¿Qué pasa? Algo me da mucho asco ¡Uf! Lo siento Tengo que limpiar ¿En cinco minutos después? Ok, ya está, ya está, ya está Venga, a pasar Venga, la habitación 25 aquí está Que está todo limpio Venga ¡Lemi Cooper! Ok ¡Vamos, ardillas! Venga, a subir el autobús de la biología Que Lemi ya está a la cama del coche Venga, tenemos que ir tan rápido Antes que Lemi se muera Venga, ardillas Si os... Si os queréis ¡Sí! Venga, chicos Venga Estar concentradas, ardillas ¡Onda! ¡Qué bien! ¡Somos muy pequeños! Claro Pero tenemos que ver lo que le pasa Que va a ver En el oído Lo que pasa Que tiene tos Lemi Buena suerte ¿Dónde estamos? Estamos en el cerebro de Lemi ¿El cerebro? Pues claro, Nori Llamaré para el teléfono Hola, Nori ¡Hola, Bousy! ¿Dónde estás? Estamos en el cerebro ¡Qué bien! Entonces que Lemi Que se vaya vivo Ok Que tenga su buen día Con mucho cuidado, ¿ok? Muy bien Ya he colgado mi teléfono Luego la llamaré cuando yo quiera Eso está muy bien, Bousy No quiero que se muera No quiero que se muera No quiero que se muera Vamos a ver Vamos a ver Sí, vamos a ver Mira, Lemi Mira que está en el vídeo gracioso Que se cae Que se cae el gato gracioso de la mañana Pobre Lemi Pobrecito Madre mía ¿Qué tal? Vamos bien Vamos Estábamos mirando Pero cuidado con los ojos, ¿eh? Si no, se pone rojos Está bien, está bien Y buena suerte ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora, Dagi? Estamos paseando por los ojos de Lemi Hay que mantener con mucho cuidado Muy bien Bueno, bueno Entonces tenemos que ver lo que le pasa a Lemi Tenemos la foto de los gatos Pues claro, Nori Venga, vamos a continuar Espera, tengo una llamada de Bousy ¿Qué pasa? Hola, Nori ¿Por dónde vas? Vamos por los ojos de Nori O sea, de la persona de Lemi Pero ten mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, ya te lo he dicho Ok ¡Hey, Lemi! Venga, agita la varita Es la pelota Las pelotas de que le canta a Lemi Pero la verdad que es mucho doloroso que tenía mal Por eso que estaba muerto, ¿lo ves? Los ojos X tienen Claro, pobre Lemi También tenemos receptores para que se huela a Lemi Ok Lemi, ¿hueles algo? ¿No? Oh, yuk Oh, papá se ha desmayado Oh, sí, se desmayé por algunos minutos ¿En cinco minutos después? Oh, estoy bien Porque te has desmayado Me he desmayado por cinco minutos Vaya cinco minutos Oh, pobre Bowser Espero que estás bien Oh, sí, gracias Mario De nada Y también tenemos Vocales para que se pongan mejor a Lemi ¿Verdad, Tag? Sí Eso Oh, tengo otra llamada de Bowser ¿Qué quieres? ¿Qué tal vais? Estamos bien Es que estábamos mirando Que es la foto de Imit, la gata Onda Eso es que Imit escupió La bola de pelo Sí Eso es que Lemi creo que va a escupir también Ok Buena suerte No Lemi, no Espera, no te vayas No te vayas No te vayas Oh, my gosh Madre mía, papá ¿Estás bien? Estoy bien Oh, my gosh ¿Estás bien, papá? Pues sí Estoy bien Pero a veces que Lemi estará bien Madre mía, papá Pobre mi hermanito Que se curre Que se va a recuperar pronto Creo que va a escupir Sí Nori me ha llamado O creo que va ¡Vomitar! Creo que sí Creo que va a vomitar Esperemos Creo que va a escupir O vomitar Si no, nada Que se muera ¡Esto está muy oscuro! ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas que es Imit? Ahora es de Lemi Y este es Sangre de Deninas Son un poco Mis cosas Sí, Tag Tú tranquilo Así que podemos ver Lo que le pasa Al cuerpo de Lemi Madre mía Llamaré por el teléfono A ver qué tal está ¿Qué tal vais? Vamos por la sangre De Lemi Porque son un poco Discosas Madre mía Si es que Lemi Va a tener sangre Porque Es el tema Se acordó De análisis De sangre Llamaré por el teléfono Llamaré por el Lemi Llamaré por el teléfono Llamaré por el teléfono Madre mía Llamaré por el teléfono Lemmy tenía algo en su cuerpo, pero entonces no hay tiempo que perder, papá. No hay tiempo que perder. Voy a llamar al teléfono. ¿Qué pasa? Es que había mucho. ¿El terremoto? Sí, el terremoto, que hemos escuchado al corazón de Lemmy. Vaya, vaya, es que ahora el cuerpo no respira nada. Es que se mueve, pero todavía no está bien. Oh, no. Es muy divertido, pero aún no hemos descubierto qué es lo que le pasa a Lemmy. Ups, quería decir, a Lemmy. Es verdad. Ahora estamos en el estómago de Lemmy. Bien, estamos en el estómago de Lemmy. Pues claro. Qué bien, Tag. Vamos a ver qué le pasa. Entonces sería mucho... Espera. ¿Qué es eso? ¿Este es la bola de pelo de Lemmy? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Lemmy estará bien? Ah, ¿qué? Ya he llegado. ¿Por qué ha aparecido Mip? Pues que Lemmy se estaba a punto de morir. ¡No! ¿Lemmy? Ya veremos. Voy a llamar a ver qué pasa. ¿Dónde estáis? Estamos en el estómago de Lemmy. ¡Ay, bien! Ese pelo no me gusta esta tonta pelo. No te preocupes, Betty. Tranquila. Enseguida que Lemmy va a estar muy bien. ¡Qué buena idea, Betty! Lemmy se va a poner mucho mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lemmy! ¿Estás bien? Por favor, revive, por favor. ¡Ah! Por favor, revive, por favor, Lemmy. ¿Ah? ¡Se está abriendo la boca! ¡Abre la boca! ¡Qué bien! Seguro que va a vomitar. ¡Qué bien! ¡Va a vomitar! Espero que es que Lemmy se va a vomitar demasiado porque... Es que era alguna cosa que mi hijo mortón estaba bien. Espero que Lemmy va a revivir. Pues claro. Esa es una buena idea, Iggy. Estoy pensando que... O sea, Lemmy va a revivir. Pues qué bien. Estoy pensando que va a revivir en ya. Lemmy. Vas a revivir, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué pasó? Creo que se está acabando el tiempo. ¡Oh, no! ¡Se está acabando el tiempo! ¿Qué va a pasar? Creo que se va a morir. Tres. Dos. Uno. ¡No, Lemmy! Lemmy. ¡No, no, 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 no! Siento, chicos. Lemmy murió. ¡No! ¡Lemmy! ¡No, no! ¡Y la barriga de las ardillas está adentro! Ahora, vamos a llorar. Yo no estoy llorando. Y yo tampoco. No. 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 Solo podemos poner tristes. Pues yo sí voy a llorar. Por favor, Lemmy. No te vayas. No te vayas, por favor, mi hermano. ¡Oh! ¡Espera! ¡Lemmy va a revivir! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Otra vez? Sí. Está haciendo otra vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vá a revucinarla! ¡Vámonos, Abby! ¿Cuál es la salida más rápida, Dagui? ¡Dirígeme a la arteria mesentérica superior! Luego, gira en el arco aórtico. Voy a llamarle. Que va a vomitarle a mí. Que está a punto de revivir. Ha dicho, oh, cuando encerraba los ojos. Y sigue los ojos X. Voy a llamarle rápido. Nori, ¿cómo llevas? Vamos bien. Vamos a salir de aquí. ¡Qué bien! ¡Al colo, al colo, al colo, al colo! ¡Sigue por las vértebras torácicas! Al llegar al músculo trapecio... ¡Tienes que atravesar la cavidad bucal! ¡Ah, Lemmy! ¡Por cierto, estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Ah! ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Mario, ¿dónde estoy? ¡En el hospital! ¿Dónde? ¡En el hospital! ¿Dónde? ¡En el hospital, hijo! Es que estabas muerto. ¿Muerto? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estuve muerto! ¡Oh! ¡Están vivos! ¡Hemos salido! ¡Y también la bola de pelo! Vamos, ahora hay que devolver... ...al tamaño normal. ¡Está vivo, eh! ¡No está muerto! ¡Qué bien, Betty! ¡Pensaba que estaba muerto! ¡Oh! ¡Ardillas! ¡Oh! ¡Estáis vivos! ¡Estáis vivos! ¡Estáis vivos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué le encanta? Porque Mario le encantan las ardillas porque son chuladas. Porque a los juegos Mario no le gusta... ...no me gusta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te gusta...? ¿Por qué no quiero quererte? Porque me odias. ¡Oh! ¡Tú tranquilo, Bowser! ¡Oh! ¡Me ha dicho tranquilo, Bowser! ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy...? ¿Has comido la bola de pelo y luego vomitaste? ¡Sí! ¡Hemos visto! ¡Oh! ¿Qué hora he muerto? Has muerto durante dos horas. ¿Dos horas? Sí, dos horas que estás muerto. ¿O una hora y media? No, solo dos horas y media. O sea, perdona. Solo has muerto dos horas. ¿Dos horas? ¡Oh! ¡Estoy enfermo! Bueno, venga, tranquilo. Vamos a casa. ¡Lemmy! ¡Larry! ¡Bua! ¡Oh! ¡En casa ha vomitado! Tengo que irme ya. ¡Ah! ¡Cococ! ¡Ah! ¡Ardillas! Ya me voy a la cama porque estoy enfermo. ¡Ok! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, Ardillas! ¡Ah! ¡Oh, pobrecito! ¡Estoy ahí! ¡Vaya! ¡Estás vivo, Breré! ¡Estoy bien! ¡Te lo he dicho y no me haces caso, Breré! ¡Perdón! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Duármete, mi niño! ¡Duármete ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la biología! ¡Adiós!